¿Ya está lista Dani por ahí para venir? ¡Fuerte el aplauso! Me miró con cara diciendo, no los soporto más. No los aguanto, son así todo el día. Voy a tomar mate en la casa y... Son así, ¿no? Tienen cara, tienen. Entré a esta mesa, esta mesa. ¡Ay, me mató el dinosaurio! Y esa mesa, mirá. Esta con la carita en el... La manito en la pera, así está. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿Cuánto falta? Están como los chicos. Estos dos se la revancan. ¿Aquello? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Están sacando fotos. Dani, ¿qué vamos a cantar? Big Garton Pride de Berge. ¿Por qué así? Ahora, yo te lo digo así. Big Garton Pride de Berge. A ver, ¿me entendieron o no? ¿Quién dijo no? ¿No lo dije bien? Big Garton Pride de Berge. ¿Cómo sería? Big Garton Pride de Berge. ¿Es tu mamá? Ah, cagándome tiene. No, no. ¿Cómo se dice entonces? Big Garton Pride de Berge. Romy, ¿está bien dicho? ¿Sí? Bien. Profe Inge, por las dudas. Bien. Ale, ¿está bien dicho? Ay, me mataba, viste. Me daban acá la... Son de extrema opción de una ya. ¿Lo dijo bien? ¿El tema? ¿Cómo se llama el tema? Big Garton Pride de Berge. ¿Cómo está? Ponte el aplauso para Daniela entonces y música. Ponte el aplauso para Daniela entonces y música. Ponte el aplauso para Daniela entonces y música. I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal, not myself and I We've got some sweet energy down to the moon And I'm gonna miss you like a zombie It's a black hat, but I don't get a moon on with my life It's time to be my people Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry The past that I'm not working, I must go alone I said the baby steps until full grown, full grown Where it sells on, always have a happy ending today And I foresee the dark ahead if I stay I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal, not myself and I We've got some sweet energy down to the moon And I'm gonna miss you like a zombie It's a black hat, but I don't get a moon on with my life It's time to be my speaker now I'll be your best friend and you'll be mine But I'll be your best friend and I Yes, you can call my name if you want to Cause I wanna call you too Oh, and we playmates and lovers and share our sacred words But it's time for me to go It's very big and dark outside I need to be with myself and send it Let it be, be serenity I hope you know, I hope you know That this has nothing to do with you It's personal, myself and I We've also set it up to you And I'm gonna miss you like a child in the night But I don't get a phone on with my life It's time for me, I'll be right now And before, don't cry Don't cry, don't cry, don't cry Don't cry, don't cry when I was I don't cry, don't cry, don't cry There we go, I'll be right now Grande Mi hermano Siga, me hace caso, le digo que siga, sigue Papá, mamá, ¿quiénes son? Contame Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñada, mi ahijada y mi amiga con el marido Muy bien, ¿qué le pareció a la nena? ¡Venga el padre a que andara al escenario! ¡Venga! dijo Solita Dani, ¿cómo la pasamos? Pensé que iba a ser peor, pero bueno ¿Viste? Ya me acuerdo Gala pasada estabas por allá, con Mille, ¿no? Estabas por allá sentada Y mirá ahora dónde estamos ¿Viste lo que conseguimos con Musicarte? Cómo rompo las pelotas Consigo cada cosa Pero la pasamos bien Sí, sí, la verdad que sí Después hay más Sí, hay más ¿Sí? La despedimos entonces por el momento con un fuerte aplauso, Dani Gran actriz también, ¿no dices esto? Aparte ¡Gracias!